Bienvenidos a un nuevo episodio del Flowcast, yo soy Héctor Eli, me da mucho gusto que estén escuchando o viendo este episodio. El día de hoy, como siempre, tengo a un invitado muy especial, esta vez directamente desde Puerto Rico, nos visita en la Ciudad de México, J. Wheeler. Sí, señor. ¿Cómo estás, J? Muy bien, contento, súper feliz. ¿Tu primera vez en México? Sí, su primera vez aquí, estoy muy contento hasta ahora. No he visto mucho porque como llegué ayer, pero hasta ahora la gente me ha tratado muy lindo, ustedes han sido muy humildes, como te dije ahorita, fuera del podcast. Muy lindo todo lo que veo. Me recuerda mucho de donde yo soy, Puerto Rico es más o menos así bien unido, las calles siempre están ocupadas. Ok, qué gusto que te hayan recibido bien los compatriotas, la gente aquí en México y sobre todo que sientas esa vibra de hogar porque creo que Latinoamérica y sobre todo esta parte que es México, muy extraña, ¿no? Que es Norteamérica, pero Latinoamérica también. Sí, sí, sí. Que se sienta como casa me parece que es algo especial. Se sienta como casa, de verdad que sí. Qué bueno que te sientas así, J. José Ángel López Martínez. Ese es el nombre de pila. El nombre de pila, J. Wheeler, J. Rueditas. J. Rueditas también me dicen. Ese es mi favorito. Cuando me dicen J. Rueditas, me lo llevo al corazón. ¿Por qué surgió ese nickname? De verdad, eso fue un grupo de fanáticos que tengo de España que yo estaba, había una nena que es de España y estaba compartiendo mis canciones y alguien que también es de España le preguntó, ¿Quién es ese J. Rueditas? J. Rueditas. Y ella le puso, jajaja, no se llama J. Rueditas, se llama J. Wheeler, pero creo que es un apellido americano. Y él dijo, pues para mí, wheels es rueda. So, yo le voy a decir J. Rueditas. Y lo lo vi y a mí me gustó. O sea, yo vi toda esa conversación porque fue todo en público, fue en tweet de público. Y yo dije, me gustó y me lo cambié el nombre en Twitter y me puse J. Rueditas. Y de ahí para adelante todo el mundo me conoce por J. Rueditas, gracias a Dios. J. Rueditas. Me parece que ese gag del español cambiando las cosas, traduciéndolas al español porque, hey, es mi idioma, lo quiero traducir y que se haya convertido en parte de tu esencia. J. Rueditas. Sí, sí, me gusta. Yo con lo que le gusta a los fanáticos, yo fluyo con él. J. Rueditas. Es muy divertido. La voz favorita también es uno de tus apodos, que me parece correcta porque eres una de las voces más melódicas que existen actualmente. Para mí, que han salido de Puerto Rico. Siempre que escucho tu voz es algo muy particular, muy especial, con mucho talento. Y bueno, Jay, quiero que me hables de tus orígenes. Eres de Salinas, de Puerto Rico. Ahora que decías que te recuerda la Ciudad de México a Salinas, Puerto Rico. Cuéntame por qué, cómo fue tu primera interacción con la música. Sé que tu mamá cantaba y tu papá también tenía un grupo de merengue, ¿cierto? J. Rueditas. Sí, sí, sí. Cuéntame más sobre eso. J. Rueditas. Mis primeras inspiraciones vinieron a través de mis padres, obviamente. Mi mamá canta todavía para el Señor, todavía canta en la iglesia. Y ahora mi papá es pastor y también canta para la iglesia. Cantaba antes en un grupo La Crema. Yo llegué a ver a mi papá, las niñas y las nenas grandes haciendo fila para darle besitos a mi papá. O sea, que eso era como para mí era bien loco porque yo decía que mi papá es famoso. Yo era un niño, un niño, pero tengo recuerdos de los ensayos de él. Tengo recuerdos de muchas cosas. Y esas fueron mis primeras inspiraciones. Criándome en Salinas, pues, tuvo una etapa, una niñez un poquito complicada, no te lo voy a negar. Me hicieron bullying. Yo cada vez que lo digo, la gente piensa que yo me estoy victimizando, pero no. La realidad es que para ese tiempo el bullying no es el bullying que tú ves ahora. El bullying de ahora es, ya los nenes ni se dicen nada. Ahora simplemente llegan a la casa y suben una foto y lo molestan en las redes sociales. Todo es digital. El virtual. Sí. Y antes no. Antes no había nada de eso. Antes era todo físico. Antes era, te voy a golpear si no me das dinero. Antes era, este, me perseguían a mi casa. Me decían que yo era un llorón. Tantas cosas que me decían. Lo de llorón todavía me lo llevan diciendo porque es la verdad, porque canto música triste. Triste un poco. Pero me decían muchas cosas y toda esa etapa de niñez fue un poquito complicada. Me puso rebelde después. Después cuando descubrí que pelear, o sea, físicamente, cuando descubrí que eso no era tan difícil, como que le cogí el gusto. Y después yo me puse rebelde con el mundo. Yo me puse a defenderme cuando no tenía ni que defenderme. Era que simplemente estaba cansado de que me hicieran bullying. Hasta que, no fue hasta que perdí a mi abuelita. Cuando mi abuelita murió ahí fue que yo, como que mi vida dio un giro. Y dije, ok, tengo que, que, que ser esa persona que yo soy de verdad. Porque yo sé que mi abuelita estuviera orgullosa de mí. Si estuviera viva y viendo a esa persona que yo soy, que yo soy humilde, que yo soy así como yo soy ahora. Que me llevo bien con la gente, que a mí no me gusta pelear, no me gusta nada de eso. Era que simplemente tenía un escudo porque estaba cansado. Este, y gracias a Dios como que le di un giro a mi vida y todo se fue acomodando poco a poco. En cuanto a lo de la música, como comencé en Salinas, fue haciendo freestyles. Freestyles. Yo empecé haciendo pistas primero, déjame decir lo correcto. Yo empecé haciendo pistas tocando piano. Tocaba piano por oído. Nunca aprendí nada de... Partituras y todo. No, no, no. Y comencé haciendo pistas electrónicas. Pistas de música house, electrónica, música de esas de brincar, el buche pache. Yo le digo el buche pache, el buche pache. El EDM, el punchis punchis también. Ese mismo. Y comencé haciendo ese tipo de pistas, de beats. Ok. Y obviamente, pues, después con el tiempo, tengo mi mejor amigo que está aquí conmigo, que es mi asistente. Sí. Él me fue motivando a que cantara, él me fue motivando a que lo hiciera. Y un día le dije, mira, yo voy a hacer un video en el carro cantando una canción que escribí, rapeando. Pero la subes tú porque yo no me atrevo como que subirla, me da vergüenza. Y él lo subió y a la gente le gustó. Pero luego, yo pasé por un desamor y lo quise proyectar encima de una pista de Justin Bieber que se llama Love Yourself. Love Yourself, sí. Y hice esa canción que se llama Ahora Estoy Mejor. Y él también subió. Yo subí el video porque mi inseguridad no me dejaba como que subirlo yo. Yo el video solo le dije a él, súbelo tú y que pase lo que te va a pasar. Y al otro día me levanto y tenía el teléfono cargado de mensajes. Tenía más de 3 millones ese video. Y que pasé tiempo, 3 millones. Estoy hablando de hace 8 años atrás, 3 millones es una locura. Sí. Ahora la gente 3 millones quizás sea normal, pero antes eso era una locura. Y pues, nada, mi vida cambió. Tomé un giro y llegué hasta aquí, hasta donde estoy ahora. Y empezaste en la música. Ahora, quiero irme pasos atrás porque creo que es importante remarcar ciertos aspectos que te hicieron llegar a ese momento. Y es que estamos hablando de una época, también me metí a ver algunas entrevistas que tuviste previamente, que subías tus cosas a SoundCloud. Una plataforma que pocos usaban, DJs, amantes de la música. Ahí era donde se subía mucha de la música que hoy en día, de hecho, muchos artistas son de los más reconocidos. Y vienen de esa generación. De esa SoundCloud. El propio Bad Bunny, Alvarito Díaz, Mike Towers, tú. Rauliano. Rauliano. Allen Rose. Exacto. Somos muchos que venimos de ahí. ¿Qué tan importante fue para ti esa plataforma, esa época del do-it-yourself, de que ustedes lo hacían ustedes mismos? Porque creo que es parte importante de ese aspecto de la música y de esa época, que no necesitaron de un contrato discográfico para poder subir sus canciones a las plataformas. Era una era totalmente diferente a lo que es ahora, ¿me entiendes? Ahora yo reconozco lo que es el negocio y cómo se deben hacer las cosas para que puedas vivir de lo que amas, ¿me entiendes? Mucha gente lo ve y piensa que hablar de negocio, estás hablando de la música por chavos y ya, ¿no? Yo estoy hablando de la música porque es lo que quiero vivir. Quiero vivir de lo que yo amo, ¿me entiendes? Y pues sí, por ese tiempo nadie sabía. Simplemente lo que queríamos era ser famosos y que la gente nos escuchara. Y ahora trabajamos para lo mismo, simplemente que ahora queremos vivir de lo que amamos y lo que estamos haciendo. Pero para ese tiempo sí, yo mandaba también a mi mejor amigo a que subiera las canciones. Yo subo la toma y la poníamos en SoundCloud y le poníamos el arte que sea. Yo a veces hacía los artes yo mismo en el teléfono, en una aplicación. Y ahí zumbábamos y de ahí venimos muchos, venimos muchos colegas. Cada vez que me encuentro uno siempre me lo mencionan. Yo te escuchaba por SoundCloud y yo también te escuchaba a ti. Y bien diferente, bien loco. Hace poco entré solamente para ver cómo es, cómo estoy. Y me trajo muchos recuerdos de hace mucho tiempo que tengo muchas canciones viejas en mi SoundCloud. Y pero sí, muy lindo. Sí, que quien sea tu verdadero fan tiene esas canciones guardadas. Sí, quien sea mi verdadero fan tiene esas canciones guardadas obligatoriamente. ¿Crees que el que ustedes hicieran sus propias cosas, hacer una portada en un celular, eso era inimaginable. Antes existía un departamento de arte que te ayudaba, que sigue existiendo en las disqueras. Pero ¿crees que eso les permitió a ustedes como generación ser todavía más creativos? Sí, nos abrió muchas puertas, nos obligó a abrir muchas puertas porque estábamos limitados. Por lo menos yo, te voy a hablar de mi experiencia, no te puedo hablar por los demás porque no sé. Pero basado en mi experiencia, yo estaba muy limitado. En cuanto a dinero no tenía para pagarle a alguien que me hiciera el arte. En cuanto a estudios no tenía para grabar. Yo tenía que irle a un estudio de un pana que pues me ayudaba. En cuanto a subirlo, pues no tenía como que una disquera que se encargara de subirlo y las campañas y toda la cosa que se hace ahora. Antes no, antes era ayúdame a subirlo, pero yo no tenía computadora en mi casa. Yo solamente tenía una laptop que era súper pequeña, que era una de esas laptops que son mini. So, ¿cómo te explico? Pero basado en todas las limitaciones que teníamos, obviamente nos amplió la cabeza y nos ayudó a entrar la creatividad de decirle, ¿cómo puedo hacer esto más fácil? ¿Cómo puedo hacer esto un poquito mejor? ¿Cómo puedo proyectar las cosas un poquito mejor? Y sí, pero creo que valió la pena todo ese sacrificio, todas esas cosas que tuvimos que hacer solos para crecer como artista. Y yo creo que yo soy el creativo que soy por todo lo que tuve que pasar. Tengo la percepción de que en un comienzo, cuando empezaste a descubrir la música, te conectaste mucho, y creo que lo acabas de describir, pero en el caso del bullying, que te empezaste a convertir en una persona que tal vez no eras por defenderte o por el contexto en el que te encontrabas. Siento que a nivel musical te encontraste con la música de baile, pero más romántica, con tu padre en el merengue, y muy sensible o esa sensibilidad la pudiste adquirir de tu mamá cantando en la iglesia, pero empezaste a hacer música electrónica tal vez por el contexto, que estabas en plena juventud y querías música para la fiesta. Bailar, librar, sí. Ajá. Pero ¿cuándo es que reconectas con esa parte más romántica? Me dijiste que fue a partir de un desamor, que veo que es una palabra que repites muy constantemente. Claro, sí. Es una palabra que me marcó para siempre. Lo que pasa es que cuando, no por presumirme tampoco, yo también la cagué en el amor. Yo también le fallé a personas en el amor. Yo no soy aquí santificándome para nada. Pero la primera vez que me lo hicieron, yo cuando amo, yo amo de verdad. Yo cuando quiero estar, estoy de verdad. Y estoy para siempre. Y mi palabra, cuando yo digo para siempre, es para siempre. Pero cuando tu palabra es solo tu palabra y te das cuenta que eras tú nada más que tenías ese pensar y te fallan, y te das cuenta que esa persona se fue con otra persona y te hicieron mucho daño, te transforma. Te transforma, te cambia todo tu pensar, te pone como una persona mala dentro del amor porque crees que todo el mundo es igual, ¿me entiendes? Y yo pasé una etapa fuerte en el amor porque cuando me hicieron el desamor, después de ahí yo dije, ok, pues ahora yo cuando esté con alguien no le voy a permitir que me esconda el teléfono. No le voy a permitir que se vaya con sus amistades porque así fue que me hicieron daño a mí. Sin saber que esas otras personas quizás no tenían la culpa o no me iban a hacer nada de eso. Aunque resultó que sí, pero... Pero yo fui, me convertí en alguien que yo no era por miedo a que me fallaran otra vez. Hasta que, no fue hasta que me di cuenta a reconocer lo que yo merezco. Yo siempre le digo a todo el mundo, reconoce lo que tú mereces y si tú entiendes que mereces cuernos y mereces que te hagan daño, ¿tú entiendes eso? Ah, pues quédate ahí. Yo tengo en pensado, para mí, yo no merezco ningún tipo de daño, ningún tipo de falta de respeto de nadie. ¿Por qué? Porque yo me encargo de ser una buena persona, me encargo de ser un buen hombre, me encargo de ser alguien con un buen corazón, de tratar bien a todo el mundo. Entonces, si yo me encargo de hacer eso y tú no puedes encargarte de lo mismo, no puedes estar en mi vida. Pero eso, ese es mi pensar ahora, no porque tenga dinero, no porque soy famoso y porque puedo tener la mujer que yo quiera, no. Es mi pensar porque yo me di cuenta de lo que yo merezco y yo creo que a la gente le hace falta eso. Aprender a reconocer lo que merecen, ¿me entiendes? Yo cuando lo reconocí, ahí fue que dije, ok, ya, yo voy a tratar bien a todo el mundo como yo soy de verdad y si esa persona no sabe valorarlo y me hace daño, se va, quizás sufra dos o tres días y continúo mi vida y le doy a otra persona el mismo amor, el mismo cariño para siempre. Y no voy a dejar de ser como yo soy porque las personas me hagan daño, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Y esa palabra es amor se convirtió en una pieza clave para la inspiración de tus canciones. Eso es así. Escuché también que el hacer música romántica y hablar de esta temática te puso en jaque con ciertas personas al principio cuando empezabas en tu carrera porque los promotores o managers o A&Rs o no lo sé, ¿no? Todas las personas de la industria musical muchas veces están cazando ciertas tendencias y en esa época tú estabas haciendo música romántica y te decían es que lo que está pegando en este momento, lo que está teniendo éxito es la música más de fiesta, ¿no? El trap era lo que estaba esperando. El trap, ¿no? ¿Cómo le llaman? Porque no era trap, eso era R&B, pero la gente que le llamaba trap, pues trap. Entiendo, ¿no? El trap latino que también se le conoce, que es esa mezcla entre R&B pero los airwaves, ¿no? Sí, porque el trap es otra cosa, ya lo hemos platicado varias veces en el Flowcast que viene en la calle, de los caserillos, pero bueno, en esa época entonces tú estabas haciendo música romántica y te cuestionaron muchas veces. Sí, 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 muchas veces, ¿cómo te digo? Fui a presentaciones, obviamente a cantar y cuando iba a cantar la canción romántica era en una fiesta donde estaba todo el mundo bailando y la gente pues me pedían que me bajara, que me fuera de ahí, que nosotros queremos bailar que pongan a este artista, quiten a este. Me pasó de todo dentro de la música los promotores también me decían, ¿pero qué música canta él? No, es que ese chamaquito no llena nada, ¿qué si esto? No te voy a cobrar tanto lo más que le puedo dar son, que si, 200 dólares, que si, ¿entiendes? Como que siempre me la pusieron difícil. Obviamente no los culpo porque ni los señalo, ni me molesto con ellos porque en el momento ellos tienen que velar lo que es mejor para su producto, ¿me entiendes? Y si ellos entienden que yo no estaba haciendo lo que estaba en tendencia y no les beneficiaba para su negocio, pues tienen que decirme que no, ¿me entiendes? Tienen que cerrarme la puerta y yo lo entiendo y lo reconozco. Pero sí me dio mucha fuerza para decir, ok, algún día esta música va a ser un movimiento, esta música mía, y tú me vas a querer contratar. Y yo no te voy a decir que no, pero te voy a cobrar lo que yo cobro de verdad en ese momento, ¿me entiendes? Y así he sido, nunca he sido vengativo con la gente. Los que me han tratado mal, los que me han bregado mal, yo aquí estoy y les digo que sí, les doy bien duro en la cara, pero les doy en la cara con un buen acto, ¿me entiendes? Y pues, pero sí fue complicado al principio, muchas puertas se cerraron, muchas puertas, y la gente quería que yo quiera cantar a trap, pero yo vivía con mi mamá. Ahora yo puedo hablar malo en las canciones y qué sé yo, porque ya yo soy mayor, tengo mi casa, tengo mis cositas, ¿me entiendes? Pero para ese tiempo yo vivía con mi mamá, y mi mamá no me permitía más nunca que yo cantara canciones de trap, especialmente con todo lo que dice el trap. Con todo respeto, mi mamá no me lo permitía. Yo vivo en su hogar, y si no se permite, no se permite, yo nunca lo pude hacer. Lo hice una vez escondido y se enteró, y eso fue un revolú que no quería ni que cantara más. Oye, pero además, digo, tu papá es pastor, tengo entendido que tu mamá, o sea, tú ibas a la iglesia cristiana. Yes. Ok, y todavía ahí la moral es más pesada. Sí, es complicado. Mi mamá nunca ha sido estrictamente cristiana, pero sí ha sido estricta en cuanto a las cosas que permite, ¿me entiendes? En cuanto al mundo, en cuanto a lo accesible que es el mundo, ¿me entiendes? Mi mamá se ha dado cuenta de que, ok, tú no vas a coger por aquí. Puedes ir, pero vas a coger por acá, ¿me entiendes? Y pues, mi mamá siempre estuvo pendiente a todo, a todo eso. Pero no, 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 sí, se me la pusieron difícil al principio cuando comencé la música romántica. Voy a hacer esta pregunta basándonos en esto que acabas de mencionar, que te cerraban las puertas, que te costó trabajo. ¿Para ti qué tan importante es persistir en tu propio estilo, a pesar de que los demás te digan que tienes que hacer esta tendencia y orillarte a, ¿sabes? Es que mira, es que eso no está pegando ahorita, mejor as trap. Es complicado. Si tú no eres fuerte mentalmente, puedes caer en dos cosas, o en hacer lo que está en tendencia para estar en el movimiento. O en simplemente quitarte y decir, mira, no, no quiero hacer más nada. Yo opté por otra opción que fue la de voy a seguir porque a mí me gustaba, a mí me gusta escucharme a mí. Yo soy fanático de mi música. No quiero, como te digo, como presumirme ni decir que soy el mejor, no, no. Simplemente que cuando yo me escuchaba en el estudio, cuando yo escuchaba mi voz, yo decía, me encanta, y lo escuchaba una y todavía, ¿sabes? Ahí está mi esposa, te lo puedo decir. Yo soy una persona que cuando grabo una canción, todos los días yo la repito una y otra vez, pero una y otra vez. Yo la escucho y 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 la escucho porque soy fanático de mi música. Entonces, al ser fanático mío, pues yo decía, yo voy a hacer música para mí y obviamente darle cariño y darle amor a las personas que me quieran escuchar, pero los que no y que quieran que yo haga trapo obligatoriamente, pues tristemente se van a tener que quedar esperando porque yo voy a hacer mi música. Y porque también yo quería implantar una bandera, la cual cuando la gente ahora me conoce, ahora me dicen, tú eres el que canta música romántica, ¿no? La música de... Y eso era lo que yo quería crear. Y yo sabía que tarde o temprano lo iba a lograr y gracias a Dios ahora puedo decir que es la cara del género de cuando se trata de romántico y del de Samuel, ponen a J. Willer ahí. A lo mejor hay dos o tres más, pero de entre todos está J. Willer y ahora mismo es el que está, el que por lo menos yo me estoy encargando de resaltarlo muchísimo. Antes de pasar a lo que se convirtió ya en tu carrera mediáticamente un fenómeno, quiero platicar sobre estas inspiraciones que has tenido respecto a la música romántica, ¿no? En Latinoamérica tenemos música romántica por montones, ¿no? Nada más por citar una canción que me encanta y es de Desamor, la de Tú con Él, de Frankie Ruiz. Qué buena canción, ¿no? Esta canción de Salsa que es icónica de la música en Latinoamérica. Háblame, háblame de quién ha sido para ti inspiración musical, artistas, discos, canciones. Artistas, mira, cuando yo era niño, mi mamá ponía mucho Boyz II Men. A mí me gustaban mucho. Ellos eran como un grupo de tres o cuatro y cantaban música romántica y a mí me encantaba. Y todavía los escucho y todavía me encantan. Sin Bandera, Rake, hay un montón. De verdad, Casey and Jojo, NSYNC. Eran muchos los cuales me inspiraron a... Yo siempre supe que de niño me iba a gustar mucho la música romántica y yo cuando empecé en la música por eso mismo lo hice, porque sabía el impacto que tenía la música romántica en mí. Yo decía, no me puedo imaginar si yo hago música a todos los que puedo impactar yo también de la música romántica, pues. Claro. Y sí, esas fueron mis inspiraciones. Esas y muchas más. Arcángel también cuando sacó Por Amor a la Ciega, que ese es mi ídolo. Arcángel es mi ídolo. Por eso fue cuando me dijiste que lo tuviste aquí y dije, de verdad. Él cuando hizo Por Amor a la Ciega también me marcó, porque él cuando sacó esa canción, ahí mismito fue mi primer desamor. Yo era un niño, yo estaba en noveno grado. Y ese fue mi primer desamor, que yo todavía me acuerdo. Yo digo desamor porque era ignorante, era niño, pero a mí me pegó mucho que me hicieran daño, ¿me entiendes? Y pues salgó esa canción y yo la escuchaba todos los días, todos los días. Y sé lo que es que te llegue una canción de desamor. Esas fueron mis inspiraciones, de verdad. Sí, aunque uno tenga 13 años, cuando salen ese tipo de canciones. Sí. Para ti es el fin del mundo, ¿no? Uno siempre se enamora. Y cuando niño uno se enamora y se cree que esa es la persona que te va a casar para siempre. Y eso es simplemente una niñez, una ilusión y eso pasa. Entiendo. Jay, hablemos de cómo conoces a DJ Nelson. De este hit tan grande que fue La Curiosidad. Primero conoces a DJ Nelson, ¿cierto? Sí, antes de que se diera la canción. Sí, antes de La Curiosidad, sí. Ok. Yo conocí a DJ Nelson a través de Mikey Bastage. Mikey Bastage y yo... Siempre teníamos una amistad. Él obviamente le daba promoción a mi música. Siempre tuvo mucha fe en mí. Sí, todavía tiene mucha fe en mí. Y pues a través de él fue que él me dijo, mira, te voy a presentar a DJ Nelson. Y antes de presentármelo, él le presentó mi música a DJ Nelson. DJ Nelson no quería filmar a más artista. Mala mía, colegas, pero es la verdad. No quería filmar a más artista porque él ya estaba como que en otro flow, en otras cosas que él estaba formando y en otros proyectos que él tenía. Y no quería filmar a más artista porque él sabe que filmar a artista conlleva atención, conlleva muchas cosas que son bien grandes. Pero Mikey Bastage le dice, mira, te voy a enseñar a este artista. Y él estaba como que, mira, Mikey, no sé. Y después él le dice, te voy a poner una canción y tú dices nada más. Y él le puso una canción y Nelson hizo, ¿quién es ese? Dijo, dile, dile que venga acá, está bien, dile que venga acá. Y yo vine. ¿Qué pasa? Que antes de eso yo me había sentado con todas las disqueras que hay en el género. Ok. Estar Bonfiber, Hew This Music, todas las disqueras. No voy a hablar mal de ellos más nunca en la vida. Son unas disqueras que estaban hechas ya. Están hechas ya. Cuando yo llegué a donde ellos, llegué como artista nuevo. Yo llegué con Siru, que es mi manejador que está ahí. Y todos ellos me decían lo mismo. Te queremos a ti, pero no queremos otro equipo de trabajo porque nosotros tenemos nuestro equipo de trabajo. Cosa que yo respeto mucho. ¿Por qué? Porque no es justo que yo llegue a la casa de ellos y le diga a ellos, Ok, mueve la mesa, mueve la silla, que yo voy a poner mi silla y mi mesa. ¿Me entiendes? No es justo porque ellos formaron una casa. Ellos formaron un imperio, el cual yo no puedo llegar y moverle todo. ¿Me entiendes? Pero mi lealtad pesa mucho y yo no iba a llegar a ningún camino, a ninguna parte, si no era con ellos. ¿Me entiendes? Yo como que les dije, puede ser con ellos. Cuando ellos me decían, no, mira, no puede ser con ellos, de verdad. No a mal, simplemente era que nosotros tenemos otro plan y queremos hacer otro plan. Y yo dije, no, está bien. Y pues cuando me toca con D.N. Nelson yo dije, ok, me vas a reunir con él, pero esta vez no voy a hacer lo mismo que hice con todas las disqueras. Esta vez voy a llevar a todo mi equipo de trabajo. Para que él entienda de que si no es con esta gente no voy a firmar nada. Y me llevé a mi DJ, me llevé a mi fotógrafo, a mi videógrafo, me llevé a mi productor, me llevé a mi manejador que es Ciro, me llevé a todo el mundo, todo mi equipo de trabajo y todos entramos a la oficina. Y él dijo, ¿y este corillo? Y el Nelson dijo, ¿tú esta gente? Una empresa más dentro de la empresa. Y yo lo que le pedí a Dios, lo único que le pedí a Dios fue, yo quiero estar donde tú estés, Señor. Porque le pedí, yo sé que yo le dije a Dios, yo sé que es difícil que tú estés en este mundo del género, pero yo sé que tú me estás protegiendo. Yo quiero estar donde tú me estés protegiendo, donde tú sepas que yo voy a estar bien. Y cuando llego al estudio, estábamos todos sentados, Nelson analiza todo y me pregunta, ¿quién es este? Y yo le digo, ese es mi camarógrafo, ¿quién es este? Y le explico todos los que son. Y él me dice, si tú llegas a venir sin esas personas, yo te digo que no te quiero firmar. Y ahí automáticamente yo supe, ah, ok, este me quiere con mi equipo, que eso era lo que yo quería. Y después me dijo, yo no estoy para dolores de cabeza con artistas, yo estoy para que el artista no sea presumido, no sea Guiyu. Guiyu le decimos nosotros en Puerto Rico como una persona presumida, una persona que... Yo estoy para que una persona se enfoque y haga música. Diga, si tú puedes hacer eso, pues yo estoy aquí para ti. Porque mis hijos... Y mira lo que me dice, que ahí fue que yo hice, porque mis hijos y mis hijos están en la iglesia, ellos están yendo con el Señor y yo no quiero más dolores de cabeza para mí. Yo quiero que ellos se mantengan conmigo, que ellos estén tranquilos en su iglesia orando por mí. Y yo dije, ah, ellos están en la iglesia. Y ahí fue que entendí que Dios me estaba diciendo, yo estoy aquí, aquí es donde te quiero. Y yo dije, ah, pues perfecto. Y yo le dije, ¿dónde filmo? Y él me dijo, ya. Y yo dije, sí, ¿dónde filmo? Y firmé y de ahí para adelante, gracias a Nelson, he llegado a muchas cosas, tengo muchas cosas. Él era el escalón que me hacía falta para yo ser quien yo soy ahora mismo. Ok. Él fue quien confió en ti y te dio una plataforma con la que tuviste ya la manera de publicar álbumes en forma, etc. Y hablando de DJ Nelson, está este tema que te había comentado previamente de la curiosidad, y tengo la curiosidad, de cómo es que llega Mike Towers a este tema. ¿Lo conocías previamente? ¿Se dio de forma espontánea o fue a través de Nelson? Nelson, cuéntame cómo surge esa canción en el estudio. Fue un tema pandémico. Sí, es el tema de la pandemia. Es el tema de la pandemia. El tema de la pandemia, sí. Yo lo escuchaba todo el tiempo, déjame confesar. Gracias, gracias. No, bueno, es que es un temazo, de verdad, me encantaba. Además, con ese, la curiosidad, es como una canción de que si estás a kilómetros de distancia y no te puedes ver con la otra persona, es como que ya me urge verte, ¿no? Entonces, por eso siento que pegó demasiado. Pero cuéntame la historia de la canción, las sensaciones que tienes al respecto ya a unos años después de que salió. Cuéntame la historia de este tema. Sí, no, ese es el tema más grande de mi carrera. O sea, el más grande con más números, el más que me cantan. Siempre lo canto a lo último de los shows, siempre. Es el tema más grande, como te dije. Yo simplemente ese día fui a crear en el estudio. Yo no fui con la intención de hacer un hit. Nadie va con la intención de hacer un hit. Eso pasa. No sé, a mí por lo menos me pasó. Yo estaba tocando el piano también. Yo tengo un video en YouTube donde estoy tocando el piano para la gente, para que la gente lo quiera ver, si lo quiere ver. Y estoy tocando la melodía que hace. Y nada, para mí era un simple tema. No sé, hice un intro y un coro. Ese día yo estaba hasta, no estaba de buen humor. Ese día estaba como que de mal humor. Estaba pasando por unas cosas. Y fui a grabar para despejar la mente. Hice el intro, hice el coro con la pista y la melodía. Y después me fui. Le dije al corillo, ya me voy, ya no quiero hacer más nada. ¿Qué pasa? Que cuando lo estoy escuchando al otro día, le digo a DJ Nelson, yo, a Nelson y a Siru, le digo, yo escucho como que a Mike Towers ahí, no sé. Él puede ser que la rompa. Pero en mi mente como que normal, como que, si quiere. Y se la envié. Y no éramos amigos. Ni nada. Simplemente nos conocíamos como colegas, como que, o sea, yo lo había visto a él en un show y lo estaba grabando porque me gusta su música. Y él sabe que yo soy fan de él. Y los conocimos, pero así. No es que éramos súper panas. Simplemente era un placer, ¿cómo estás? Y él me dijo, me gusta lo que estás haciendo. Y yo le dije, a mí me gusta lo que estás haciendo. Y ya, ¿me entiendes? No fue más que una amistad ni nada de eso. Sí, un saludo. Un saludo. Exacto. Y Nelson se la envió. O sea, se la enviamos entre nosotros dos. Nosotros tres. Y él como a los 15, 20 minutos me envía para atrás. Así, de la nada. Me envió para atrás. Y yo pensé que me envió la misma canción. Yo dije, él se confundió a lo mejor. Y cuando le doy para el frente, él salió, ella es curioso, una nena estudiosa. Y nosotros dijimos, espérate. Entonces, tenemos algo aquí. Yo no sabía que era un hit, pero yo sabía que era un tema grande, porque se escuchaba grande. Cuando, no sé, yo dije, yo voy a saber si esto es un hit o algo cuando pongo un preview. Y cuando puse un preview, la gente se volvió loca. Y ahí fue que yo le dije a todo el mundo que este es el tema. Y así fue que pasó. No fue que él llegó al estudio, no. Fue un tema súper inesperado, en verdad. Entonces, Mike Towers te mandó la parte, o sea, su parte de la canción en 15, 20 minutos. El tipo es, digo es porque no sé ahora, no me he sentado con él a ver cómo él está, pero es una bestia. Y para ese tiempo él estaba en el peak de su creación. O sea, él estaba con que le ponían una pista y te hacía una canción en un minuto y después te hacía otra y después te hacía otra. Me imagino que por eso, me imagino que le gustó mucho porque ese verso de él, para mí, él tiene un montón de versos brutales. Pero en cuanto a reggaetón comercial, ese es el mejor verso que él tiene. El mejor verso. Yo también lo creo. Es que es increíble. Por eso te digo, 15, 20 minutos que haya mandado ese verso, se me hace... Y lo mismo me dice la gente a mí, ese coro está... Y yo dije, ese coro yo lo hice en 15, 20 minutos. ¡Wow! Pero, pues... Siento que a veces entre más forzas la creatividad, menos... No, no, no. En la música no puedes forzar. En la música no te puedes tener la expectativa porque te puedes desilusionar. En la música simplemente tienes que hacerla. Y obviamente hacerla bien, pero hacerla. Simplemente hacerla. Sin decir, este es mi hit, este es mi palo. Porque cuando pasa... Perdóname, cuando no pasa, tiendes a sentirte mal. A dejar de ser música. Cuando ves los números que no son tan altos como tú esperabas, tiendes a sentirte mal. Yo no. Yo... Ya yo aprendí eso. Después de la curiosidad... La curiosidad me pegó duro, fue. Entonces la curiosidad cuando se pegó... Cuando se pegó en la madre, como decimos nosotros. Sí. Después de ahí yo traté de hacer otra curiosidad. Era imposible. Y traté... Y traté y dije... No voy a seguir tratando. Voy a hacer música ya. Y gracias a Dios tengo hits. No como la curiosidad, pero mira... Si te veo con Arcángel, es un hit. Me lo canta todo el mundo. Tiene más de ciento y pico millones. Desnudarte, sin ti, me enamoré, dime que sí, se reveló. Son temas que son hits para mí. Que quizás no mundialmente así, pero son hits para mí. Y pues... Pero la curiosidad siempre va a ser el tema más grande de mi carrera para siempre. Sí. Yo te voy a contar cómo lo conocí. Estaba en la barbería de mi colonia. Una colonia, pues, ubicada entre colonias de alto nivel socioeconómico y otras que no. Y una barbería de calle. Y recuerdo que estaban los barberos y decían... Mira Héctor, este es el próximo hit de reggaetón. Y yo cuando escuché dije... Esto es impresionante. ¿Cuál? La curiosidad. Sí, yo no te conocía. Yo dije... Guau, ¿quién es Jay Wheeler? Porque a Mike ya lo ubicaba. Y como dices, él en ese momento tenía ya varias canciones pegadas. Por lo menos aquí en México. Sí, sí, sí. Y en Puerto Rico también. En Puerto Rico también. Digo, creo que primero empieza local y después empieza... Claro, claro, claro. Entonces fue cuando yo te conocí. Y era lo que te iba a preguntar ahora. ¿Qué tanta es esa presión de hacer otro hit tan grande? Porque hacer una canción que pegue así, que suena en las bodas, en todos lados... Es que yo la escuchaba en todos lados, de verdad. O sea, hubo un momento de lo que yo escuchaba en todos lados. Yo también. Yo me cansé de la canción. O sea, positivamente me cansé de la canción. Sí. Es complicado. Sí. Te puede dañar la mente. Te puede hacer sentir mal. Yo estuve como siete meses donde en depresión. Prácticamente en depresión. Y yo odio usar esa palabra. Pues yo no uso depresión. Yo no uso esa palabra. Cuando la uso es porque seriamente me sentía bien mal. Porque yo... O sea, musicalmente, hablándote profesionalmente, yo sentía que no iba a ser nada más que la curiosidad y ya. Yo sentía que no iba a pasar nada con mi carrera. Solamente eso. Y eso fue un momentum y ya. Es bien fuerte. Es bien fuerte ser el número uno. Porque yo fui número uno con ese tema por mucho tiempo. Después salió Tusa y era Tusa y yo. Entiende. Era Tusa y la curiosidad más nada. Y fue complicado. Pero luego aprendí que es el momento de Dios y simplemente hay que hacer música. Y aprendí a que no son los números, no es el hits. Y que ser número uno te quita... Te quita la felicidad. Te quita la paz. Entonces, si me vas a quitar eso, no quiero ser número uno. Porque yo comencé haciendo esto porque me daba felicidad, porque me daba paz. Entonces, si me lo vas a quitar, pues no quiero ser número uno. Prefiero ser número tres, cinco. Prefiero ser número dos. Pero no quiero ser número uno. Cuando me di cuenta cómo es el número uno... Ahora, trabajo para el número uno. Si pasa, Dios lo bendiga. Pero ya sé cómo manejarlo. Y ya sé cómo es. Y por eso yo siempre digo a todo el mundo, está bien, yo no soy el artista más pegado. Pero cuando mencionan cuáles son los top artistas, yo estoy número ocho, siete, cinco, cuatro, tres. Pero estoy ahí en la lista, ¿me entiendes? Y eso es lo importante, ¿me entiendes? No es que sea conformista. Simplemente es que, pues, agradecido de que soy feliz en la posición que estoy, ¿me entiendes? Porque es complicado ser feliz dentro de la música. Y eso era una de las cosas que me quitaba la paz. El no hacer otro hit, no hacer otra curiosidad. Pero ya yo borré eso, de verdad que lo borré. ¿Hubo una persona, algún video, película, que viste que te ayudara a salir de ese momento de depresión? No, yo mismo. Yo mismo. Es que no me atrevo ni a llamarle depresión porque yo sé que depresión es una palabra fuerte. Es algo más clínico, ¿no? Exacto. Yo tuve triste, tuve dolido, sentido. Sentido conmigo mismo con que no podía superarme y peleé mucho conmigo mismo. Pero yo mismo, yo mismo, yo he salido de todos mis problemas. No es que no he tenido ayuda, sí he tenido gente alrededor y yo he hablado con personas. Cuando yo tengo problemas, cuando yo me siento mal, cuando yo me siento, yo hablo, ahora tengo a mi esposa, pues le digo, baby, ayúdame, me siento mal, me siento triste, me siento molesto. Aunque sea con ella, aunque no sea con ella, yo se lo dejo saber a todo el mundo porque cuando uno tiene un problema, uno se cree que solo puede todo el tiempo y uno no puede solo. Pero esa fue una de las situaciones donde yo entendí que tenía que superarlas yo solo. ¿Por qué? Porque era más mío, era más personal mío. Y lo superé solo, lo superé solo, lo superé solo porque como te dije ahorita, yo reconozco lo que merezco y yo merezco estar en paz. Y pues eso me estaba quitando la paz. Y eso es algo también que pasa mucho en los trabajos que involucran creatividad y arte, que cuando ya se vuelven parte de una industria, si no eres número uno, si no eres la película más vista o la que ganaste más premios, si no eres el artista o la canción número uno o el que ganaste más premios o el más reconocido, de pronto se pierde eso, igual lo veo también en el deporte, que muchos por no ser el número uno, por no ganar campeonatos, no recuerdan por qué empezaron en primer lugar en ese tipo de actividad porque al final es lúdica, es divertida, se trata de divertirte y muchas veces por llegar a esas metas empiezas a dejar de ver eso. Sí, y uno se puede frustrar. No está mal frustrarse, no está mal que te frustres cuando las cosas no te salen como tú querías, eso no está mal. Lo que está mal es estancarte en que lo hiciste mal, y ya, en que no voy a hacer más nada porque no me salió igual que aquel que yo hice, ¿me entiendes? Ahí es donde está mal. Entiendo. Ahora, quiero ir hacia más los tiempos actuales. Siento que Puerto Rico, después de haber pasado, pues, tenido este auge del reggaetón en el 2000 y bueno, en los 2000 y después en el 2010, el trap latino que ya decíamos, el R&B. Sí. y después, pues, la época de Bad Bunny y el reggaetón entre sucio y romántico, tú ahí involucrado, empieza una nueva época en Puerto Rico, esto yo lo veo a distancia, obviamente, desde México, donde se están involucrando en nuevos ritmos, en nuevos estilos musicales. Y escuché tu disco, particularmente el disco Emociones, que sacaste el año pasado, porque me llamó mucho la atención que varios artistas están, pues, ahora en el house, en el dembow. Sí, sí. La primera canción de este disco es con el alfa. Hay como mucho, es un vibe, siento yo. Sí, es una vibra. Es un rollercoaster de emociones, que era lo que yo quería crear. Sí. Y gracias a Dios, me salió exactamente como yo quise. O sea, que cuando escuchas la primera, vas cogiendo la segunda, la tercera, y después vas cayendo, es romántico, después subes otra vez al tivo, después bajas un poco más, y hasta que lo último es romántico completo, ¿entiendes? Sí. Que es un rollercoaster de emociones. So, ¿cómo te digo? Sí, eso es lo que me gusta del género ahora, que hay puertas abiertas. Y hay que agradecerle mucho a Bonnie, hay que agradecerle mucho a Raúl, que Raúl hizo todo, todo, ¿cómo se llama esa canción? Es que me gusta todo. Es todo de ti, ¿no? Sí. Esa canción también abrió muchas puertas, muchos ritmos también, que la gente se atreve a explorar, ¿me entiendes? Sí, me gusta mucho lo que está pasando, me gusta mucho que uno, y yo tengo en mi disco muchos ritmos distintos. Tengo ese, tengo el drum and bass, que es porque sigo estareando, tu cuerpo, que ese, eso fue bien diferente también, mucho. Sí, de hecho no lo había escuchado en Artistas de Puerto Rico, más que en el disco que estaba escuchando, y dije, ah, le entró al drum and bass, wow. Sí, sí, en el nuevo, no sé si en viceversa lo hizo, pero en el nuevo yo sé que él lo hizo. En viceversa lo hizo, y en el nuevo creo que le metió al electro. También. Sí, todo este rollo mucho más noventero. Sí, sí, a mí me gusta mucho. Increíble, y también vi que tenías colaboraciones con Mora, con Jacob, dos de las plumas más reconocidas hoy en día del género. ¿Qué tal te fue colaborando con ellos? Cuéntame más sobre estas experiencias, ya sé que con Mike, pues fue una de las primeras más virales, pero con ellos, ¿cómo fue? Cuéntame sobre este disco, además de que siento que es uno de los más destacados que tienes recientemente, tienes esas colaboraciones. Sí, sí, mira, colaborar con Mora fue algo bien bonito también. Yo me lo encontré en el hotel en Leeds, en Miami, y lo saludé, y me dijo, hay que juntarnos, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, dale, vamos para encima, porque él habla así, él habla como, hay que juntarnos, ¿qué vas a hacer? Ese es Mora, y yo, cuando tú quieras, vamos para encima, y me invitó al estudio, él estaba en Miami, él estaba en una sección con, creo que era con Bizarrap, pero no estaba haciendo nada con él, simplemente estaban allí, hablando y qué sé yo, y estaba ayudando a otras personas a escribir, él estaba envuelto en esas cosas, y después me dijo, vamos para allá ahora, y después fuimos para el estudio, y ahí yo grabé mi parte, obviamente él y yo escribimos el tema juntos, él dijo una parte, yo dije una parte, y yo dije, ese tema me encanta, vamos para encima, y después yo le pregunté a él, por mensaje, mira, yo sé que el tema está bien duro, me gustaría cogerlo para mí, para mi próximo disco, si a ti no te molesta, y él me dijo, sí, si no, para nada, me encanta, vamos para encima, y llegó el video, hicimos el video, y durísimo, o sea, el tema súper duro, para mí uno de mis temas favoritos, igual que con Jacob, Jacob y yo siempre, yo siempre he sido fan de Jacob, yo le escribo a Jacob desde, desde chamaquito, ¿me entiendes? Desde que chamaquito los dos, porque los dos éramos chamaquitos, pero desde que él comenzó, como en la era de reggaetón, yo como que él escribía, y él sabe, que yo sí, por lo menos, es mi favorito, él es mi favorito, en cuanto a reggaetón, en cuanto a música, él lo sabe, y pues, me dio el honor, de tener una colaboración con él, en mi disco, y para mí fue, increíble ese tema de carro nuevo, me encanta, y él sabe, que si podemos hacer más temas, para encima, también tengo con mi esposa, el tema que se llama, Díselo, que es uno de mis temas, ese es mi tema favorito, del disco, y de todos los desamores que yo he hecho, ese es mi favorito, no tan solo porque lo comparto, con la persona más especial en mi vida, sino porque, el tema, es fuerte, pega duro en el pecho, cuando lo escuchas, y también tengo con Noret, que el tema, pues yo comprometí, yo le dediqué ese verso, a mi esposa, el verso de Noret, por eso dice, seis meses, y parecen más, porque cuando teníamos seis meses, fue que yo le dediqué ese verso, a mi esposa, y no, todo ese disco, tiene algo, especial, que para siempre, va a estar marcado en mi vida, me entiendes, con esa canción, yo comprometí a mi esposa, con esa canción, yo hice el video, del compromiso de mi esposa, o sea, muchas cosas lindas, han pasado con esa canción, hubo una transición personal, entonces, con este álbum, y ese roller coaster, que dices de emociones, eso es así, como es el título del álbum, y Jay, cuéntame, hay un par de colaboraciones, para antes de cerrar, y que me platiques, dónde vas a estar, aquí en México, que te vas a presentar aquí, estuviste en el Choliceo, ¿no? Eso es así. Que fue algo muy grande. Lo más grande que yo he hecho en mi carrera. Cuéntame, si tienes alguna colaboración, que no hayas lanzado, yo escuché que tenés una por ahí, con Fade, con Mickey Woods, Sí. Que estén ahí pendientes. Que estén pendientes, tengo un par de sorpresas, que estén pendientes, pero obviamente me encantaría colaborar con todos ellos, con el Fade, me encantaría colaborar con, con, con el Conejo, Anuel, son muchos, es que yo tengo un problema, no sé si es un problema, es un problema positivo, yo soy muy fanático del género, ¿me entiendes? Sí. Yo soy muy fanático de todo lo que hacen, y siempre que veo algo cool, siempre digo, diante, eso está bien cool, y le comento a todo el mundo, le digo, me encanta, qué duro, le escribo, la Choliceo es increíble, so, so sí, trabajamos las colaboraciones, y pronto van a haber más colaboraciones. Ok, muy bien, hablemos entonces, tuviste cuatro fechas en el Choliceo, ¿cierto? Ah, sí. Cuatro fechas ahí, uno de los venues más importantes de Puerto Rico, eh, lograste que, pues la gente en tu casa, en tu hogar, fuera a verte, ¿no? A escucharte, y ahora vienes a México, en marzo, ¿cierto? En marzo 29. Marzo 29. Voy a estar en el Arena CDMX, se llama. Sí, en la Arena CDMX. Una de las arenas más importantes de aquí. Así es, yo no sabía nada que entraban 22 mil personas, y pues, me puso nervioso que me dijeran eso, pero, pero, agradecido, y sí, después voy a estar en, creo que es el 30 en Guadalajara, y el 31 en Monterrey, o al revés, a lo mejor lo estoy diciendo mal. Correcto, mira, aquí lo tengo, el 29 de marzo, en la Arena Ciudad de México, en Ciudad de México, por supuesto. Claro. en Guadalajara, el 30 de marzo, en el Auditorio Telmex, y en Monterrey, en la Arena Monterrey, el 31 de marzo. Eso es así. Tres fechas aquí ya, en México. Jay Wheeler, va a estar por acá. Oye, pues me dio mucho gusto platicar contigo. Gracias, brother. Creo que tuvimos una conversación muy amena, pudimos conocerte más a fondo, y sobre todo también mucha perspectiva que tienes de la industria musical, a través de tus experiencias, y creo que la gente va a agradecer eso. Amén, amén, gracias a ustedes por el espacio, y sí, agradecido, loco, por venir para acá a cantarle, ¿verdad? Emocionado. Y pues nada, cuidado con los tacos. Sí, ¿por qué me dices eso? No, pues nada más, porque, mira, era lo que te decía, yo tengo una conocida, una amiga, que está ahora mismo en la India, y, pues, como que a todo le ponen condimento. Ok, y aquí le ponen condimento también. Pues puede que por las cosas que, con la que esté hecha la comida, no, o sea, pruébalo, y después ahí te vas paso a pasito, para que no te, no te caiga lo que llamamos aquí, como la venganza de Moctezuma. Ya. Pero, disfrútalos, o, escríbenos a nosotros y te llevamos a buenos lugares. Exacto, dime un buen lugar tú. Eso es lo que tienes que hacer, decirme un buen lugar tú. Exacto, aquí no lo voy a decir para que. Ya, exacto, exacto, pero después me dicen. que salgamos del podcast te digo, y con muchísimo gusto ahí, déjenle también sus comentarios a Jay, para quienes lo siguen desde México. Qué restaurantes tan buenos en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, ahora que te vas a presentar allá. Y pues nada, ¿quieres despedirte acá de la gente que te vio, te escuchó? Claro que sí, a la gente mía de México, y de todos lados que estén viendo esto, lo amo con todo el corazón. Ya saben que me voy de tour, estoy bien nervioso, obviamente, porque quiero hacerlo bien, quiero hacerlo bonito, quiero dejarle una buena impresión, pero siempre es bueno tener miedo y tener nervio. So agradecido con ustedes por el apoyo, el cariño, lo amo, y los veo pronto. Y gracias también, porque vieron y escucharon este episodio, por supuesto, suscríbanse al canal de YouTube, y pues déjenos ahí un comentario, gracias a todos que sigan apoyando este proyecto, les mando un gran abrazo, y pues nada, sigan ahí a Jay Wheeler, a Jay Rueditas, gracias Jay. Jay Rueditas, eso soy yo. Gracias por estar acá en este espacio, y pues nada, nos vemos en el próximo episodio, amigos. Bye, bye.